¡Buenas gentecilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis aquí? Apixelados y chicos, estamos en un nuevo vídeo ¿En qué vídeo estamos, compañero? En un vídeo de YouTube. Vale, sí. ¿De qué trata este vídeo? De... De... Vale, sí, sí, perdón, ¿Qué decías? Del tag del estancado. Gracias, amigo. Y sí, chicos, estamos en el tag del estancado. Se me ha ocurrido hoy, lo he puesto por Twitter y me habéis dicho, chicos, muchísimas preguntas. Por eso es muy importante que me sigáis a este Twitter, chicos. Y sin más, compañero, ¿cuántos...? Pero si no hay nada. Es verdad. ¿Qué haces? No sé. Nada. 50.000 likes. 50.000 likes para más videitos épicos, chicos. Y recordad que he lanzado un vídeo en el canal secundario que lo tendréis en la descripción, chicos. Un vídeo muy épico y, por cierto, me podéis seguir en Twitch, que también lo tenéis en la descripción. ¿Qué haces? Dale con los pezones. ¡Qué pesado, joder! Bueno, Noni, ¿y tú estás estancado, compañero? Un poco últimamente, la verdad. Últimamente estás un poquito estancado. ¿Qué te pasa? O sea, ¿qué te pasa? Últimamente no llegas ni a los 35.000 visitas últimamente. Bueno, los últimos tres vídeos están en 35.000. Tienen 40.000. Bueno, 35.000. Me gusta ir para abajo, ¿eh, cabrón? 35.000 visitas más o menos, amigo. ¿Qué te está pasando, tío? Tienen 40.000. Bueno, 35.000 no, pero no llegas a las 40.000, amigo. Sí, bueno, han sido dos vídeos solo, ¿eh? Amigo, y con tu madre. ¿Tu madre ya no te da visitas, amigo? Ay, sí, es triste porque los vídeos que no tienen visitas son con mi madre, ¿ah? Algo ha pasado. Después me llamará y me dirá, ¿por qué no me vienes a visitar? Porque ya no grabas conmigo, mamá. Porque es que ya no das visitas nada. Primera pregunta, compañero. ¿Cuántas visitas tienes tú en tu canal totales? ¿Cuántas crees que tienes? Creo que unas 120 millones. 120 millones. ¿Yo cuántas debo tener? Si tú tienes 120 millones, es imposible que tengas 120 millones. Sí. 120 millones. ¿Estás seguro? Yo tengo medio billón de visitas en total, ¿vale? Es decir, tengo 553 millones. Y vamos a ver, Noni, ¿cuántas tiene? Quizás me he rayado. Yo creo que 100 millones. No sé cuántas tendrás. De hecho, nunca hace muchísimo tiempo que no entro aquí a verlo, compañero. Normal. Tú tienes... ¡Oh! ¡100 millones! ¡Madre mía! El estancado no está estancado. Es que en enero yo tenía muchas visitas. Y ahora no, ¿no? Ahora tengo un canal de YouTube. ¿Qué se siente no tener las mismas visitas o que las visitas van bajando? Pues nada, que cada vez pienso menos en YouTube. A mí me vale, verga. Yo me acuerdo en enero, está todo el rato con el móvil así. ¿Y ahora ya no lo miras? Bueno, sí, pero para hablar con... Ah, con su novio, con la que le ha hecho el... No, me he caído. Ah, perdón. No, ah. Para jugar al Claro, ah, no, no, que no lo tengo ya. Ah, que lo jugabas por visitas. Sí, y como ya tengo ya. Para mirar el Facebook. ¿Qué Facebook? Ah. Lo cojo para mirar el móvil. En sí, miro a esos negros, me miro a mí. ¡Oh, qué bonito! Ya está. Me miro a mí porque soy muy guapo y lo guardo otra vez. ¡Uuuu! Sí, eso. ¿Quién está más estancado? A ver, de los dos... Yo. Noni. Pero de todos Surviland hay cada uno que telita con 200 y pico mil suscriptores y no llegan ni a 5.000 visitas. O sea, por estar estancados, YouTube ha cambiado mucho, quizás los gustos también, amigo. Y muchos han quedado ahí. YouTube ha cambiado. YouTube ha cambiado porque... Pero nosotros seguimos por ahí, tío. Seguimos ahí lanzando, tío. Seguimos luchando en comparación a enero. ¿Tanto le echas de menos ese enero, tío? Tenías la mitad de suscriptores y el doble de visitantes. Ah, pero yo soy más feliz ahora sacando un vídeo o dos vídeos al día. A ver, 5, tío. Y a uno a la semana. No, no, es broma. Dos. A veces hasta subo tres que ya digo, ¡Madre mía! No, ni rep. No, no, ahora en serio. Yo subo vídeos también. Nada. Si no. ¿Cuál es el vídeo con menos visitas en tu canal, compañero? Pues supongo que de los primeros que subí. Sí, evidentemente. El primero no porque se hincha mucho. El primero es el típico que se hincha porque la gente quiere ver lo desgraciado que eras cuando empezaste en YouTube. Que en tu caso, tenita, ¿eh? Hombre. Lo tuyo... Además, ¿sabes en qué juego fue? El Titanfall. Sí, amigo. Tiene mucha relación con tu canal ahora mismo. Noni, ¿por qué chupas subs a Api? Bueno, chupaba. Chupas. ¿Sigues chupando? ¿Algo chuparás, digo yo? Digo yo. Algo se notará, ¿no? Me ha pisado algo, puta. Cuando grabo contigo... Es decir, cuando no grabo contigo, tengo cinco subs menos al día. Bueno, entonces chupas cinco suscriptores más. Ah, recuerdo cuando grababa contigo... ¿Y cuánto ganabas, tío, en su momento? Mil subs. Pues sabes que ya te has chupado todo, tío. Yo no chupo nada. Yo no chupo nada. Hombre. Hasta Prodi crece más que yo. Yo es que si no da visitas no me arrodillo, eh. ¡Chupamela! ¿Qué hace el enfermo? He atrapado un calamar. ¿Qué haces? Me lo van por el culo a esta puta que... Me he duchado para ver. Hostia, tienes una caca de gato ahí. No, hombre. Tienes cacas de gato, tío. ¿Cómo voy a tener cacas de gato? El otro día la puse ahí. La pusiste ahí. Ya estás, ¿qué pasa? No, ¿no? No. Ah, vale, qué puto susto, cabrón. ¡Ah, otra vez me has pisado a puta madre! Deja de hablar con tu novia y hazme caso. ¿Qué sería lo máximo que harías por visitas? Es decir, tienes que conseguir visitas, tienes que hacer algo muy bestia. ¿Qué es lo que harías? Hacer llorar a mis hijos. Ah, no, eso ya lo han hecho. Ah, sí, tío. Yo besarte. Ya lo he hecho, tío. Joder, qué asco, ¿no? Espera, algo podemos hacer. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? Piénsalo, rápido, amigo. ¿Qué puedo hacer? ¿Ya lo he hecho todo? No lo sé, tío. Hacer el tag del novio cuando... Ah, ya lo has hecho. O sea, que ya has intentado sacar visitas. De vez en cuando. Quizás tenemos que hacer algo más fuerte. Noni, ¿cuál es el vídeo que tiene más visitas en tu canal? El de mi nueva intro, más 18. Analiza por qué tiene ese vídeo más visitas. Porque tú me la estás chupando, obviamente. Ah, ¿y cuando debería ser al revés? No, no, no. ¿Cuando debería ser al revés? No, no, no. ¿Seguro? No te pongo en la descripción, ¿eh? Para esos cinco subs. Recuerdo cuando me decías eso y yo, no. La muy perra en enero hubiese dicho que sí, que lo chupaba a él. Pero bueno, las cosas cambian. Mi vídeo con más visitas es el de Pokémon GO bajo el agua. Era un buen clickbait. Fue muy bonito y estuvo chido. ¿Cuántos segundos estuviste en el agua? ¿Uno, dos? Dos, pero ya me daba patito. ¿No se hace así? Ah, no. ¿Y tú? ¿Cómo? Se hace, ni se tiras en el agua ya. Ah, o sea, no lo tiras y lo pones. Exacto. Entonces es engañoso, ya no es clickbait. Bueno, 2017. Bueno, esta pregunta no tiene ningún sentido con la pregunta que he puesto en Twitter, pero ¿has hecho el alamor en algún sitio prohibido? Espera, espera, espera. Espera, espera. Tag del estancado. ¿Has hecho el sexo alguna vez en la calle? ¿En la calle? O en algún sitio. Yo en un huerto. Había limones. Sé con quién, pero no lo puedo decir. A ver. Y la puse mirando para Cuenca. ¿Un sitio prohibido? Ah, no, mirando para los limones. ¿Un sitio público o un sitio privado? Lo que tú quieras. Lo más prohibido. Lo más raro. No lo he hecho en sitios raros. Ah, qué aburrido, tío. En el coche, en la cama, en la ducha, en el hotel. Pero eso no. ¿En un avión? No. Joder, tío. ¿En un avión? Bueno, se podría decir que... ¡Ah, si no hay gravedad! ¡Se te pasó volando el tiempo! Bueno, aquí Samu te pregunta. No sabe ni tu nombre, ¿vale? Nini, ¿qué piensas de tu canal? No soy un nini porque trabajo... Vale, ¿qué piensas de tu canal, amigo? Pienso que este último mes está un poco inactivo. Sí, ya no sube vídeos. De hecho, ha dejado Minecraft. Es el típico youtuber que abandona... ¡Que no, que he subido Minecraft! ¡Déjame, no digas eso! ¡Es el típico youtuber que abandona! ¡Que no, que no digas eso! ¡Que después de enfadar conmigo! ¡Hoy he subido Minecraft! ¡Es el típico youtuber que abandona su juego principal! ¡Hoy suba Minecraft! ¡Que no! ¡Hoy he pesado con la puta mierda! ¿Y qué más? Y en mi canal pienso... ¡Que estás tocado! Que ya no sé qué hacer para tener visitas. Ya ni con su madre, colega. En enero subía tres vídeos diarios. ¡Hacía así! ¡CANON! Y hacía así. ¡Y tenías visitas! Y tenía cien mil visitas. ¿Y ahora? Ahora me hago... ¿Haces vídeos más elaborados? Me voy a un chalet y no llego a cien mil visitas. Así que... ¿Youtube qué te está pasando? Sí, porque claro. Nosotros el contenido de ahora es mejor que el de antes. Porque subimos vlogs, vídeos juntos en persona. Pero antes subiendo Minecraft que era como más... Un poco más sencillo. ¡Repetitivo todo! Yo tenía cien mil visitas por vídeo. Este trescientas, cuatrocientas mil. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo me acuerdo que en enero pensaba... ¡Buah! En septiembre estaré petado. No, no estoy petado. Porque me voy a petar. ¡Tan petado el culo! ¡Va bien! Me ha petado el culo. YouTube ya, ¿eh? ¿Qué piensas al saber que tu estancamiento es por Minecraft? ¿Sube más contenido en vez de solo Minecraft? Este es el típico suscriptor que hace millones de años que no ve el canal. ¡Hombre! Porque de hecho ya lo raro es subir Minecraft. ¡Joder! ¿Qué piensas en el tuyo aún? Porque tú has... Pero yo que quizás... ¿En cuándo, tío? En el último mes he subido dos vídeos de Minecraft. No sé si ha entrado mucho en mi canal últimamente. Yo creo que se ha olvidado de tu canal. Quizás ha dicho... ¡Joder! ¡Qué shaders ha puesto! ¡Qué... ¡Joder! ¡Qué shaders en Surveillance! ¿No? ¡Qué bonito! ¡Qué shaders! ¡Tienen un dron ahí! ¡Qué emotes es este, tío! Claro, eh... Pregúntame otra cosa, por favor. ¿Ganas más dinero que Noli? Un poquillo, sí. También están castas. Un poquillo, sí. Porque además es que él está en la lista negra. Sí. Explica eso, tío. Explica eso. ¿Os acordáis de eso que subió a Wismichu? Eso que fue un bub en YouTube de que dijo lo de Family Friendly y la lista negra. Sí. Pues yo puedo demostrar que existe porque yo estoy dentro más que nada. ¿Cuánto cobras por un vídeo? Es decir, un vídeo de 60.000 visitas más o menos, ¿cuánto cobras? Digamos que es aleatorio. O YouTube me lo monetiza o no. Un 60 o 70% de mis vídeos no me los monetiza y cobro un euro. Pero real. Mira, voy a enseñar mi amor de todo. Voy a enseñarlo. Este vídeo, por ejemplo, 85.000 visitas, he cobrado un dólar. No sé si se ve. Un dólar. ¡Ufía, eres rico! He cobrado un dólar. Y mi partner se queda un 10% de un dólar. Joder, se están forrando conmigo. Se están forrando, amigos. Menudo negocio. Bueno, digamos que muy rico no soy. Y bueno, chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Chicos, reventad el botón de like, como siempre, la suscripción. Aquí tenéis el vídeo de mi canal secundario que quiero que os paséis, chicos, por aquí. En el otro vídeo, chicos, y tenéis mi Twitch en la descripción. Nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Adiós! ¡Adiós!